Tú, mi compañera La que a veces me resuelve los problemas Tú, mi fiel amiga Has estado en mis tristezas y alegrías Eres tú, la que Dios hizo para mí La que me predestinó justo antes de nacer Eres tú, la bella flor de mi jardín La que a mi vida da color Cuando te veo sonreír Tú, la mujer que amo A quien le importa mi presente y no mi pasado Tú, mi otro costado Le doy gracias a Dios por habernos encontrado Eres tú, la que Dios hizo para mí La que me predestinó justo antes de nacer Eres tú, la bella flor de mi jardín La que a mi vida da color Cuando te veo sonreír Doy gracias a Dios por darme la bendición De poder caminar junto a ti Y yo te prometo Darte todo mi amor Pase lo que pase Aún en medio del dolor Eres tú, la que Dios hizo para mí La que me predestinó justo antes de nacer Eres tú, la bella flor de mi jardín La que a mi vida da color Cuando te veo sonreír Eres tú